El Festival Internacional de Cine de Alturas comenzó en el año 2014 con el objetivo de integrar y promover la cinematografía de la Argentina con la de sus países vecinos de la región andina. Esto es Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y la propia Argentina. Con 32 películas en secciones de competencias de largometrajes, documentales y de cortometrajes se está desarrollando la cuarta edición. Tenemos un equipo de enviados y estos son los testimonios. Hasta el 9 de septiembre Jujuy late al ritmo del FICA, el Festival Internacional de Cine de las Alturas, que premia lo mejor de la producción regional con sus estatuillas Pachamama. La provincia de Jujuy participa de forma completa gracias a la labor de los cinemóviles que llevan la magia de las películas allí donde no hay salas. Esto nació en el año 98, se creó el programa Cinemóvil, que es llevar una pantalla, grupo electrógeno y el cine, esa magia del cine a las localidades en donde a veces no llega ni siquiera la energía eléctrica. Así que vamos a lugares en donde la gente a veces no puede ir a un cine por la distancia o por el costo. Así que nosotros vamos ahí, armamos nuestra pantalla y bueno, y es una experiencia muy enriquecedora espiritualmente para nosotros. Primeras Mujeres de Cine Móvil es un desafío muy grande que hicimos este año. La Secretaría de Cultura de Catamarca nos dio el lugar y estamos muy contentas de poder recorrer y conocer diferentes lugares. Hoy nos toca con ustedes. Poder llegar con el cine a chicos que no, más que todo a la niñez, porque el cinemóvil más allá de transmitirle lo que es el cine argentino, el cine nacional, le brindamos ese servicio y es un servicio social también. Es muy interesante para mí ver toda la gente en las calles y toda la gente muy emocionada para venir aquí para experimentar más del cine argentino. Películas de Argentina y Ecuador, de Colombia y Venezuela, de Chile, de Perú y de Bolivia. La región andina representada en su diversidad y en su raíz a través del cine en el FICA. Leandro, contame qué es, de qué se trata La Señal Explorando el Conocer. La Señal es un documental que aborda el tema de la educación rural en Perú. La realidad de la película se asemeja o está más cercana a la realidad de gente que conoce, de niños que han asistido a la escuela. Por ejemplo, ayer a la primera proyección vinieron muchos docentes que han sido docentes rurales o personas que están haciendo investigaciones en zonas rurales y que les parecía alucinante que ese profesor construía con nada toda esa metodología y que logre esa convivencia de los niños en la clase, en la escuela. La Señal es una gran oportunidad, digamos, para descubrir a un boliviano, para descubrir que un jujeño no es igual que un porteño y que un caraqueño no tiene nada que ver con un bogotano, pero sí con alguien de Cartagena. O sea, esas cosas que nos unen pero que a la vez nos diferencian. Nave Tierra es una opción que muestra que hay otra manera de repensarnos como sociedad, una sociedad mucho más amorosa y abarcativa. Nave Tierra a través de una casa que se construyó con basura, con botellas, con neumáticos, con latas. Una casa que produce, las casas convencionales que nosotros estamos acostumbrados a hacer, consumen recursos y generan desperdicios. La nave Tierra da vuelta al paradigma y consume desperdicio y genera recurso. Lo último, bueno, Mariano me perdona porque la estrella tremenda del festival es ella, además, porque está con Nadie nos mira. Sí, que Nadie nos mira es la película que hicimos con Julia Solomonoff, que filmamos en Nueva York, que Guille Fenning es el protagonista, súper protagonista, que ha ganado premios como mejor actor, la película también. Y muestra también esta situación que también ahora está viviendo cada vez más fuerte Estados Unidos con respecto al inmigrante. Este actor argentino muy famoso en Argentina que viaja a Estados Unidos a cumplir su sueño americano y no es tan fácil. No es como creemos que, bueno, uno va, termina haciendo cosas tremendas para poder sobrevivir ahí, termina estando ilegal, termina pasando por un montón de problemas y después reencontrándose realmente con su esencia y con realmente su grupo, su grupo en el que la acompañará para toda su vida.